A ver, mirámos para acá, por favor. Y ahí vamos. Muchas felicidades. Muchas suertes. Ahí tiene. El finalista por el dedo con una salchidad de la cámara. Te voy a disparar a la cámara. Sí. Le vayas a ir con el día. Me encantaba. Felicidades. ¿No? ¿Soy italiana? Sí. ¿Las mismas? Y nosotros estamos aquí. ¿Entiendes? Era una... Una carne y un vinculín. ¿Como lópez? ¿Como lópez? ¿López? 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 ¡López! No, o sea, aquí les voy a ir... ¿Algo? ¿Jueven el pelo o no? ¿Lo voy a probar? ¿No lo van a llevar a la puma? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? No, es menos carno. Más, miedo de grasa. ¿Qué le va a dar? ¿Se muestran? ¿Sí? ¿No? ¿No? Gracias.